¿Cuáles son los últimos meses del año? Para seguir en la segunda parte y mejorar aquellas pequeñas cosas que por algunos motivos no se han hecho de la mejor manera, uno siempre va en búsqueda de más, de no conformarse y estar siempre en zona de clasificación en este campeonato que realmente es muy bueno para todos nosotros. Bueno, la última escala es un chal, es el sábado 6 y media de la tarde. Leo, ¿qué se conoce del equipo? ¿Con qué tipo de partido podemos encontrarnos? Aunque Esportivo de las Parejas ya demostró en este año que no importa dónde va, el sistema, la actitud frente a los partidos es la misma. Sí, nosotros no modificamos en base al rival para nada nuestro funcionamiento, nuestra forma, lo hacemos de la misma manera en todos los lugares. Sí, tomamos los recaudos del caso, es un equipo que ahí de local, sobre todo en los últimos minutos de los partidos siempre ha convertido, hay que estar atento, no desconcentrarse para nada. Tiene jugadores realmente de jerarquía, los delanteros son rápidos, por afuera tienen un nube grandote que aguanta mucho, en pelota parada son peligrosos, la verdad que lo analizamos bastante bien, pero más allá de todo eso que pueda hacer el rival, creo que lo más importante es lo que pueda ser Esportivo, que pueda ser protagonista del partido, que lo acorrale, que pueda jugar a lo que nosotros queremos. La verdad que es un torneo hermoso, muy parejo y cuando vas de visitante se siente mucho, pero nosotros realmente hemos obtenido en la mayor cantidad de los partidos un buen andamiaje, un buen funcionamiento y bueno, la verdad que hemos tenido muchas más alegrías que sin sabores, y eso nos pone bien, nos pone de cara a la culminación del torneo de la mejor manera y muy expectante, muy expectante, la gente también muy entusiasmada con el equipo y bueno, y la verdad que haber logrado todo eso en tan poco tiempo realmente nos pone muy felices. Bueno, y además Esportivo, las parejas también han cambiado la consideración para el que lo va a enfrentar. Sí, era la idea, ¿no? Sí, también cambia, ¿no? Claro, claro que cambia y mucho porque hoy nadie viene a llevarse nada de acá, viene a tenerle entre comillas un poco de temor a nuestro equipo. El otro día, viste cómo festejó la gente de Crucero, un empate, todos se abrazaban, todos festejaban y la verdad que, bueno, eso habla a las claras de que los equipos vienen acá a sabiendas de que va a enfrentar un equipo muy duro, de que se la va a hacer difícil y bueno, y que vienen a cuidarse y eso lo ha logrado el grupo en base a resultados, en base a rendimientos y no tan solo el equipo, sino el plantel, con una muy buena competencia interna, que cualquiera puede estar en cualquier momento, que todos se quieren ganar un lugar, que todos quieren estar. Y bueno, y eso la verdad que es de una fortaleza muy importante en lo mental y después se ve trasladado dentro del campo de juego. Bueno, Leo, por último el mensaje siempre para los hinchas, para que estén ahí prendidos el sábado, el sábado, el sábado y el día de la tarde. Ah, bueno, agradecerles primero, ¿no? Todo el acompañamiento, todas las palabras de elogio que tienen para con el equipo, para el cuerpo técnico también y bueno, eso la verdad que gratifica y motiva mucho más para seguir trabajando y seguir mejorando y que sabemos que el sábado a las 18.30 van a estar prendidos por Lobo TV para seguir a cada segundo las acciones del equipo y lógicamente esperan que nosotros les regalemos no tan solo un buen partido, sino que les traigamos los tres puntos de Sunchal. ¡Gracias!